Bueno, muy bien, Juan Amorín, vamos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Bien, ¿cómo andamos? Muchas novedades hoy. Con novedades de último momento. Volvió a Farinia. Volvió a Farinia, así es. Tenía dos caminos Leonardo Farinia, desde que empezamos a revelar todos los materiales que lo involucran a Canse 5N y desde que la ex abogada suya se presentó en la causa de Dolores. O deshacía su arrepentimiento y decía, miren, la verdad que es cierto, los mail que publicaron son así, la verdad que me guionaron, que existía una coach, etc. O decía, voy a hacer una contradenuncia, voy por la contraofensiva de la mano de Carrió, de Oliveto y de toda la banda implicada en esta asociación ilícita. Lamentablemente, para los que queremos saber la verdad, Farinia va a morir en esa y hoy lanzó la contraofensiva, pero no es solo Farinia el que lanza la contraofensiva. Atención con esto, porque lanza una suerte de ataque, de respuesta a la denuncia que le hacen respecto a su falso arrepentimiento, y la hacen en el juzgado de Bonadio y en la causa que inició Elisa Lilita Carrió, dos personas implicadas en esta investigación. Y además de una denuncia que no ha prosperado para nada, porque la denuncia de Carrió no solamente no ha prosperado, sino que se ha caído esa denuncia que decía que los presos K eran los que habían armado sin ton ni son, además, ¿no? Que Ercolini se la revulsa, se la tira por la cabeza también, así es. Farinia, ¿qué es lo que dijo hoy en el juzgado de Bonadio? Fue, entró caminando como oro, pi, dijo, golpeo, Claudio, ¿cómo estás? Te quiero contar algunas cosas. Dijo, se trata de una operación con fines políticos para ensuciar su arrepentimiento. Bueno, disculpame algo, con todo respeto, porque yo el viernes no vine justamente porque participé de la Semana Santa, que todos los años lo hago. Pero la Argentina está produciendo, además de que la Semana Santa justamente y la Grecia Católica celebra justamente la resurrección de Jesús, ¿cuántos han resucitado estos días? ¿Resucitó Centeno? ¿Ahora Farinia? Centeno encontró nuevos cuadros. ¿Cuántos milagros se están produciendo? ¿Va a cambiar, eh? ¿Y hay algunos que están pensando en vender? Van a cambiar los evangelios, eh. Van a cambiar los evangelios. Están resucitando varios en la Argentina, eh. ¿Quién será el próximo? ¿Va a un milagro, sí. Bueno, la verdad es que Farinia mencionó a dos personas, denunció a Giselle Robles y también a Franco Bindi, sus ex abogados, justamente. La verdad es que él copia prácticamente una denuncia que hizo hace tres años, justamente cuando se pelea con sus ex abogados, con Robles y con Bindi. Y una particularidad de esto, vuelve a mencionar a Alan Bogado, el ex espía, recordarás, implicado o salpicado en varias operaciones justamente. La realidad es que hoy en día no son pocas las fuentes judiciales que señalan a Alan Bogado como cercano al gobierno actual, no al gobierno anterior. Por lo cual no tiene demasiado sentido. Y además, Farinia hace esta movida un día después que Alejo Ramos Padilla acepta a su ex abogada como querellante y aportó nuevas pruebas ante Ramos Padilla. Así es. Y si Robles fue aceptada como querellante es porque el material que aportó es verídico, es verosímil. ¿Y cuál es el material que aportó? Me preguntarás vos, ¿y por qué está tan nervioso? No solo Farinia, digo, lo que demuestra hoy esta contraofensiva de Comoropi, que ya lo vamos a ver desfilando en todos los medios probablemente, es que están todos juntos en esta movida. Desde Oliveto hasta Farinia, pasando por los ministros, por los jueces y por los fiscales. Vamos a ver los chats que incriminan, insisto, a Leonardo Farinia en esta operación y que incriminan a la política. Pablo Oliveto, esto le mandaba Giselle Robles. A Pablo Oliveto esto ya forma parte del expediente, lo venimos mostrando en C5N también con los colegas de ADN. Soy la doctora Robles Giselle, abogada de Farinia. Terminé muy tarde y me dio vergüenza llamarte, por eso te hablo por este medio. Le contesta a Pablo Oliveto y hay uno que es más gráfico todavía. Perdón que te molesté ayer, pero había quedado en llamarte y se me hizo muy tarde. No te preocupes, le dice Pablo Oliveto. Todo esto obviamente se va a tener que explicar, por eso también Farinia va hoy a lo de Bonadio casi desesperado a tratar de inventar algo para que los medios puedan empezar a agarrar material porque la verdad es que el silencio que están haciendo con esto es increíble. Te cuento para que estés al tanto, aún no me resolvieron la escarcelación. Farinia en ese entonces estaba detenido. Claro, y está hablando con una diputada. Así es, y Pablo Oliveto le dice, yo que soy católica, creo en que todos tenemos una misión y que Dios nos cuida. Hablando un poco de religión, como venías haciendo Gato. Avísame, si necesitas custodia, le dice Pablo Oliveto, diputada de la Nación. Probablemente con muchas influencias, se ve en el poder político y en el Ministerio de Justicia y de Seguridad. Pienso exactamente igual y muchas gracias por todo. Te mando un beso grande. Otro para vos, el gusto de conocerte, le dice Giselle Roles. Todo esto se aportó y se certificó ya la causa. Y el día, ah, para, las chicas del sur somos así valientes, es también toda una perlita en sí mismo. Pero el día que sale Farinia, el día que declara, el día que dice arrepentirse y empieza a aportar material, Pablo Oliveto le manda felicitaciones. Y hay también un chat con el Ministro de Justicia, Germán Garábano. ¿Por qué resaltamos esto? Por la particularidad que tiene, que se tomaron unos días para decir, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a todo el material que hay? Bueno, reaccionan de esta manera, corporativa. Ministro, buenas tardes. Soy la doctora Roble Giselle, abogada de Leonardo Farinia. Gracias y disculpe el atrevimiento de comunicarme por este medio. Germán Garábano le contesta, coordinan una reunión. Le dice, bueno, cuando ustedes consideren, los recibo mañana. La rapidez del Ministro de Justicia para recibir al arrepentido Leonardo Farinia. Se ve que había mucho interés, Gato, en que Farinia se arrepintiera. Todos estos materiales... Aparte el Ministro, la verdad que una agenda así, una agenda súper abierta, tenía el Ministro Garábano, que le dice una desconocida, la abogada de Farinia. Cuando ustedes consideren, cuando ustedes consideren, ¿le parece mañana a las 13? Aguardo su confirmación. Entonces, si 30 podrá ser, si por supuesto acá ha confirmado, Sarmiento 329, piso quinto, despacho del Ministro de Justicia, Germán Garábano. ¿Vos decís que si una víctima de un delito, de alguien que está con problemas en la justicia, le manda un mensaje al Ministro, llega tan rápido? Sí, mira, hay hechos, hay hechos que no. A los familiares de la arrepentido, los habrá recibido de un día para el otro también. No, porque encubrió, encubrió y está acusado, nada más ni menos que por Carrió, de encubrimiento. Ahora, algo interesante respecto a esto. Farinia hoy dice que Bindi tiene vínculos con el ex espía Alan Bogado. Una particularidad, hasta ahora son solo dichos. Del otro lado, aún suponiendo que sean todo lo que dicen ser, tenés pruebas, tenés materiales, tenés de un lado todos los materiales y del otro lado, por ahora, acusaciones. De la misma forma que acusa esta señora. Así es. Bueno, vamos a ver, por último, las conexiones de Carrió y Oliveto, los que nombran a Carrió y Oliveto en esta causa, cada vez más comprometida Carrió en la causa de espionaje. Carrió y Oliveto. Ya son cinco. Cinco testimonios que perjudican a Elisa Carrió. Está el fiscal Vidone, Juan Vidone. ¿Qué dijo? El espía Álvarez, Barreiro, el periodista Rolando Graña y Rodrigo González, el abogado de, bueno, Dalesio y todo eso. Juan Vidone dijo, fiscal de Mercedes, Dalesio insistía, según él a pedido de Carrió, que involucraran los hechos del tráfico y legal de Fedrina a Aníbal Fernández. Entonces, recordemos, Carrió prestó su casa, ¿eh? Prestó su departamento para que se filmen las entrevistas para el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Seguimos adelante. Claudio. Claudio Álvarez, agente de inteligencia, por eso no mostramos el rostro. Barreiro contó en una charla que él era amigo del fiscal de Mercedes y dijo que Vidone, junto con Dalesio y la señora Carrió, estaban relacionados, trabajando en algo serio, vinculado a la investigación del triple crimen. Segundo involucramiento a Carrió en esta causa. Así es, y Álvarez, encima, declara en otra causa, ligada a Comodoro Pi, es decir, en forma paralela. Rolando Barreiro, ex agente de inteligencia, Dalesio se hablaba con Oliveto, se mandaban mensajes, se reunían, fue al Congreso a reunirse, con Carrió también se reunió dos veces, le pedían información sobre opositores políticos, grave lo que cuenta Barreiro, sobre Oliveto y Carrió. Es más, dice que fue a Exaltación de la Cruz a reunirse. Dice que fue a Exaltación de la Cruz, exactamente, y acá repite lo mismo Rolando Graña. Dale, que ayer contó Juan todo lo que aportó Rolando Graña, Dalesio tenía contacto con Paula Oliveto y me contó con lujo de detalles cómo se había reunido con Carrió en Exaltación de la Cruz, que Paula Oliveto lo lleva a ver a Carrió y habló sobre narcotráfico. Un breve asterisco acá, la diputada Oliveto dijo que nunca había hablado con Carrió, Dalesio, porque Carrió no usa celular. Bueno, acá Graña dice, Paula Oliveto llevó a Dalesio a reunirse a lo de Carrió, y después Carrió misma dijo, me reuní dos veces pero me pareció un chanta. Y por último, el testimonio, todo esto ante la justicia, ¿no? De Rodrigo González, ex abogado de Dalesio. Dalesio me habló de una reunión con Carrió, me dijo que fue a exponer cuestiones de narcotráfico. Como Carrió está nombrada en cinco testimonios en sede judicial por ningún expreso, mejor dicho, preso ex-K, ninguno, todos testimonios, mire, un fiscal federal, dos agentes de inteligencia, un periodista y un abogado que nombran a Carrió. Además, bueno, lo que nos contó Pedro Echeves, que Dalesio le hablaba mucho de Carrió y de Paula Oliveto y otros nombres, ¿no? ¿No será por este tipo de declaraciones que Carrió está tan nerviosa diciendo las barbaridades que anda diciendo? Me parece que sí, que tanto Carrió como Oliveto están muy preocupadas por el devenir de esta situación ilícita, sobre todo por ver de qué lado del mostrador quedan. Y sobre todo porque Stornelli, que es su gran defendido de Carrió y de Paula Oliveto, cada vez está más sola y total y sin ningún tipo ya de protección judicial. Farinia, ante Buenadío entonces, más de lo mismo una denuncia que ya había hecho. Y mañana seguimos. Gracias Gato. Gracias Juan, gracias por toda la información.